Hoy hablaremos sobre el Atlético 1, Real Madrid 0 El Madrid se va de la Copa del Rey Una Copa del Rey que parecía que Te querían ganar, o que al menos Ancelotti quería ganar, ¿no? Pero los jugadores, pues no, no sé yo, tío No sé yo, al Madrid le ha afectado evidentemente El paro de selecciones este de mierda, le ha afectado que no estuviese Mendy Y le ha afectado que no estuviese en Karim Benzema Los jugadores indispensables en el equipo Uno, por lo que cierra atrás Y porque no hace que Álava se desplace al lateral Donde, mientras estuvo Nico Willian, fue completamente superado en defensa Y el otro Karim, porque es que sin Karim no existe nada en ataque, tío Es que Madrid puede jugar muy bien En el centro del campo, puede controlar el balón, puede llevar el balón arriba Pero si después arriba no hay nadie diferencial Que sea capaz de generar ocasiones, de generar oportunidades, de generar goles Es que no hay nada, tío, es que no hay nada Es que no existe nada Al Madrid el Atleti se lo comió en presión, en intensidad En todo, en la primera media hora del partido Bueno, sí, 20-25 minutos, mejor dicho Se lo comió, se lo comió el Athletic, no al Real Madrid Después es verdadero que el Madrid controla un poco más el balón Tiene un poco más el balón Durante ese tramo de la primera parte, pero tampoco llega a tener ninguna ocasión Claro, no lo hace tampoco el Atlético, ninguno de los equipos ha tenido ningún dominio claro sobre el partido Ni ha tenido 30 ocasiones, ninguno de los equipos Ninguno de los equipos Y un partido igualado, igualado a la baja Igualado a la baja, es un partido aburridísimo Partido de mierda, sinceramente De ambos equipos En el aspecto defensivo, el Atlético ha estado realmente bien El Madrid Ha empezado mal, después de la lesión de Nico Williams Ha podido controlar mejor al Athletic Club Y bueno, es que la segunda parte es eso, tío Han ido cambiando la posición de los equipos Pero es que no han tenido ocasiones Es que no han tenido ocasiones Más allá de algún balón parado del Athletic Y del Madrid, que sí es cierto que ha tenido dos al final Una de que se viene muy clara Que la saca ahí Rezabala, abajo, con el pie Y otra de Isco, otra de Isco que engancha a una volea que se va afuera Claro, si la volea de Isco esa en el 94 entra Pues habría empatado el partido Y no sé qué habría pasado en la prórroga Porque es que el Atlético tampoco ha generado ocasiones Es que el gol de Berenguer es una jugada aislada Es una jugada a la que ataca al Atlético Recupera al Madrid, regala al balón del Madrid Intenta atacar al Atlético, vuelve a recuperar al Madrid Vuelve a regalar al balón del Madrid por segunda vez Y ya ahí Berenguer le hace el recorte a Nacho Y mete el gol de su vida Claro, es que Berenguer obviamente tiene el gol de su vida Es que ese gol de Berenguer no se lo vamos a ver más Es que Berenguer ha metido hoy el gol de su vida Y bueno, pues con el gol de su vida Berenguer Y con una jugada completamente aislada No es que el Atlético estuviese dominando, estuviese ganando No, 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 es que ha sido una jugada completamente aislada En la que el Madrid regala dos veces el balón Y el Atlético pues acaba Acaba marcando por una genialidad de Berenguer Por una genialidad de Berenguer No por una buena jugada colectiva ni nada No, 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 ha sido una genialidad de Berenguer Una jugada individual, suya Y que pues ha ocurrido Ha ocurrido Por suerte Es que esa jugada haya llegado ha sido suerte La ejecución no Ha sido suerte que haya llegado esa jugada puntual La ejecución de la jugada Es buenísima por parte de Berenguer Es un golazo El Madrid que ha eliminado De la primera competición de la temporada Porque la Champions está en octavos de momento La Liga es líder Y la Supercopa la ha ganado Primera competición en la que el Madrid No va a ganar Primera competición en la que el Madrid no va a ganar Entiendo que no va a ser la única Porque la Champions tampoco tiene miedo De que Madrid la vaya a ganar A pesar de que creo que va a ganar Al PSG en cuartos de final De que Madrid gana al PSG Depende de Va a depender de que llegue Karim Benzema Porque sin Karim Benzema Vamos a ir perdidísimos Después también el tema Ancelotti Yo no entiendo muy bien las decisiones de Ancelotti En defensa te has apañado con lo que has podido Bueno Lo de que juegue Courtois Y no Lunin Courtois tampoco ha salvado a ninguna hoy Es que Courtois no ha salvado a ninguna hoy Yo me habría dado la Copa a Lunin Tío Es que para tener un portero Que vas a poner los dos partidos Y ya en cuartos y finales Vas a cambiar al portero titular otra vez Es que para eso ¿Para qué está Lunin en plantilla? Yo me pregunto ¿Para qué está Lunin en plantilla? Sinceramente Si no vas a confiar en él Y por lo menos darle la Copa del Rey entera Habíamos caído Enimiados hoy con Lunin Igualmente que habíamos caído con Courtois Porque el corazón que ha metido Berenguer No lo va para nadie En fin Eso es otro tema En defensa te has apañado con lo que has podido Porque la baja de Mendy es Es capital Tampoco estaba Marcelo Que Marcelo Bueno Es que si hubiese jugado Marcelo Hubiera sido un desastre a un mayor Al menos en defensa Si hubiese salido arriba Igual habría generado más que Que los cinco que han jugado Juntos Pero en defensa te has apañado con lo que has podido Que ahora baja el vive lesionado Ha jugado Lucas Militao Nacho De centrales Y ahora van a ir a la izquierda Si es que no había más Si es que es lo que había En el medio juega Casemiro Que ha vuelto de Brasil Hace un día No es que haya estado Mal Casemiro Ha hecho alguna recuperación y tal Pero Igual yo habría puesto a Camavinga Que venía el chaval fresco De estar una semana y media ahí Descansando en Madrid Que no soy Madrid En los interiores Pues claro Si es que es lo que toca Si es que al final Tampoco podéis poner a Valverde Que también acaba de volver Y que viene de jugar dos partidos con Uruguay No sé si completos Creo los dos partidos Y arriba Claro Arriba sacas a Rodrigo Que jugó con Brasil Sacas a Vinicius Que jugó con Brasil Y ya habéis visto Estaba Vinicius para 60 minutos No para más Estaba fundido Vinicius no estaba para jugar este partido Pero claro Las alternativas eran Que si Bale Que si el otro Asensio ha jugado delantero No se ha enterado de nada Después ha jugado de extremo Tampoco se ha enterado de nada Asensio Rodrigo no ha aportado absolutamente nada Ni en la derecha Ni después en la izquierda Sale Isco de De delantero Sale Isco de delantero Yo no entiendo tampoco Las decisiones de Ancelotti Ni un minuto para Jovic El delantero que tienes en el banquillo Ni un minuto para él Tienes a Bale Que yo no sé si Bale Está conectado al fútbol Si tiene interés en jugar No sé que tiene Bale en la cabeza Pero físicamente Es un toro Físicamente Bale Es un toro Sácalo por lo menos Y que pegue tres carreras No tendrá ganas de lucirse Que dentro de poco juega con Gales Sácalo a jugar un rato Que ahora en marzo Hay un parón de selecciones A lo mejor se anima A lo mejor se anima Y te deja alguna carrera Y te marca algún gol Es el jugador con más gol Después de Karim Benzema Yo que sé tío Yo que sé Yo que sé Es que Cheleti Ha hecho dos cambios Es que ha hecho dos cambios Es que tampoco No ha cambiado ni a Rodrigo Ni a Sensu Yo habría quedado Dos del campo No estaba aportando Absolutamente nada Ninguno Yo habría sacado A Peter Federico Pero si No estaba convocado Yo que sé Saca a Hazard Por lo menos al campo Yo que sé Hazard Hazard me da muchísima pereza Pero yo que sé A Bale sí tío A Bale sácalo unos minutos tío Y mira que sabéis Que yo soy hater de Bale Completamente Y que creo que Bale Se tendría que haber ido Hace tres o cuatro años De Madrid Pero yo que sé Visto lo visto Visto lo visto Sácalo al campo Porque para la aportación Que han dejado A Asensu Y Rodrigo También Vinicius Y ya ni hablar de disco Pues yo que sé Igual habría Habría hecho alguna historia Partido lamentable De Madrid Partido absolutamente Lamentable De Real Madrid Se va de la copa Y nada Pues Pues a A recuperar a Benzema Cuanto antes Porque El tiempo que Benzema Este fuera Esto va a ser un drama Esto va a ser un drama El tiempo que este Benzema Y mentir fuera Va a ser un drama Va a ser un drama O sea Como las reacciones al partido Bueno Reacciones No sé Reacciones al gol del Atleti Y poco más Porque el partido ha sido Aburridísimo Aburridísimo Nos vemos chicos Nos vemos Qué aburrimiento tío Wow Parecía que recuperaba a Rodrigo Pero no No recupera a Rodrigo Ojo el disparo Rechazado en Nacho La coge Luka Modric Luka Modric Que la regala Bueno tío Podemos dejar de regalar el gol Modric Casemiro Otra vez la regala en Madrid ¿Cuántas veces la va a regalar De Madrid? Parece que se la quieren Dar al Atleti para quemar Que pues toma Gol de Berenguer Se acabó Se acabó Madrecao Berenguer Se acabó Madrid no ha hecho una mierda Tampoco el Atleti No ha hecho una mierda Se ha encontrado con un gol De casualidad En una jugada En una jugada en la que Madrid Le ha regalado el balón Dos veces Uno a Modric Otra a Casemiro El Atleti se ha encontrado Un gol de casualidad Game over ¡Suscríbete!